hey what up ex gente como están hoy les traigo el tutorial de cómo armar el escudo en voyage of despair la primer pieza puede aparecer en la zona de camarotes individuales justo saliendo del spawn entramos al segundo cuarto a la izquierda encima de un señor aparecerá o también puede aparecer en el cuarto del fondo a la derecha encima de una silla la segunda pieza aparece en el puente justo en esta pared que está al lado del timón entrando lo que es como un cuarto de provisiones encima de una caja también aparece si no está justo en el fondo en medio de este pequeño corredor también puede aparecer la última pieza se encuentra hasta el otro lado del mapa luego de abrir el artefacto sentinela aparece bajando a las literas de tercera clase en esta pared si no está ahí bajamos a la despensa y al lado de la icr sobre una caja será otra ubicación la última ubicación está un poco adelante sobre estas cajas en donde entran los zombies espero les haya servido este corto tutorial soy rascali y nos vemos a la próxima buen trabajo escarle y 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